Ella hace esas cosas, ella suele salir uno o dos cuadras y ya vuelve enseguida y ahora se va y no volvió más y desde ayer su mamá anda atrás de mí y entonces a mí también me está preocupando porque yo soy enferma y peor me preocupa esa cosa porque su papá ya falleció y solamente ella tiene que guiarle a ella. Ese es nuestro quebrante y alguien si le ve por ahí, si le conoce, que le habla a su mamá, que anda demasiado quebrante a ella y a toda su familia. ¿Y aquí en Barrita Pá se la encuentras? Sí. Vamos a dejar el número también entonces. Sí. Vale, gracias doña. Gracias. 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 Gracias.